Mami dime si tu bailas, bachata conmigo a los locos No pierdas amor, yo solo quiero que el amor está conmigo Y solo espero que siempre sea así Yo solo quiero que el amor está conmigo Y solo espero que siempre sea así Yo solo quiero que el amor está conmigo Y solo espero que siempre sea así Yo solo quiero que siempre sea así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!